¿Qué es el baile erótico? Geraldine Bazán, a quien se le ha visto recientemente en la telenovela, por amar sin like, y actualmente en, Falsa Identidad, da a conocer a través de su cuenta de Instagram un vídeo donde se le ve realizar un baile erótico al lado de las también actrices Camila Sodi y Jimena Gómez. Según reporte en distintos portales de noticias, el baile corresponde a un ensayo que se hizo en el club nocturno Babel, y forma parte de la teleserie, Falsa Identidad, donde las actrices actúan. El vídeo acumula más de 24.000 likes y decenas de comentarios halagadores. Respecto a Falsa Identidad, es una serie de televisión estadounidense producida por Telemundo Global Estudios y Argos Comunicación para Telemundo. La historia es escrita por Perla Farías y coescrita por Sergio Mendoza. Se estrenó el 11 de septiembre de 2018 y en ella también actúan Eduardo Yañez y Luis Ernesto Franco. En esta nota.